Hola muy buenas mis queridas aves Tremendo directo el de anoche de Antonio David Flores En su canal de Youtube Tal como me temía tras ver la promo que nos había preparado el día de antes Decir que hubo de todo En el directo claro Hubo zascas a diestro y siniestro Hubo puntos sobre ciertas ies Hubo cartas como él decía abiertas Hubo debates con reconocidos tuiteros como José Alcaide Al cual hemos tenido el placer de tener en nuestro canal Como Valkiria Como lo flipo 4 Pero sobre todo hubo contestaciones Apuntes Y según él mismo afirmó Desmentidos Todo esto claro acerca de la docuserie de Rocío Carrasco Es precisamente esto lo que quiero destacar de ese directo Quiero hacer resaltar algunos apuntes que hizo Que desde luego llamaron poderosamente mi atención Quiero compartirlos con vosotros Y que me hagáis saber qué opináis de todo esto Pues él desmintió en muchos casos lo que se había dicho por otro lado En fin Hizo apuntes como por ejemplo Que ella no hace la docuserie tal como dice porque se siente fuerte Pues según dice él Siempre ha estado fuerte Es más Argumenta Que prueba de ello Son Los 18 pleitos En los que se han tenido que ver las caras Ya fueran demandas civiles O querellas penales Pero han sido 18 veces las que se han visto en los juzgados Y para las que él entiende Y así da a entender Que tiene uno que estar fuerte Y no venirse arriba ahora Para hacer el documental En fin También quiero destacar otro apunte que hace él Cuando ella dice Que hace la docuserie Porque ha perdido la prudencia malentendida Él apostilla todo lo contrario Que tan solo lo hace porque lo que ha perdido No es la prudencia malentendida como dice ella Sino las demandas antes mencionadas Y que por ello entiende él Que este es su último cartucho El de la tele vamos También argumentó Antonio David En su directo de anoche Que solo se le requería Entre cinco A Rocío Carrasco Para su docuserie Porque claro Tras haber intentado Hacerle un hueco en Sálvame Donde recordar Se le preparó una sección Una sección Que él apostilló Además duró Como un par de días tan solo Se dieron cuenta de que seguir Solo les llevaría a hundir la audiencia Algo también muy interesante Es el hecho de que él Antonio David Dijera que ese proceso de sanación Del que ella hace referencia en su docuserie No sería tal Es decir No se trataría de un proceso de sanación Puesto que argumenta La primera parte no habría sido La que diera lugar a la segunda Es decir Rocío contar la verdad Para seguir viva No habría dado lugar En el nombre de Rocío Ya que según dijo anoche Todo se grabó de forma seguida Y continuada Pues argumentó Que fueron 100 horas de grabación Según se le hizo saber A petición de su defensa Bueno En una sola frase El proceso de sanación Reparación o justicia Que ella había catalogado En su docuserie Antonio David Lo tildó de un plumazo De proceso de venganza Y de negocio más bien Sin duda No tuvo reparos Al afirmar Que ella miente en su docuserie Pues son muchos los cadáveres Que va dejando en el camino Cuando de decir la verdad Solo uno sería el que dejará en el camino Y por último Quiero destacar Otra de sus afirmaciones Al menos De las más contundentes Y es que como no le había sido posible Engañar a la justicia En su momento No le había quedado más remedio Que aliarse con los que hasta entonces Habían sido sus enemigos Para llevar a cabo Su venganza Lo que ella llama Justicia Vamos Tal como lo ve Antonio David Lo que ella llama Justicia Él lo tilda De venganza Estos serían quizá Los puntos que yo desgranaría Más relevantes Más relevantes De la emisión Del directo de ayer Al menos de la parte Que refiere A la charla Que tuvo él Solo antes de entrar Los tuiteros Y como veis Mis queridas Sabes Son tremendas Las afirmaciones Que hace Antonio David Y que anoche Reabrían su canal de Youtube Entiendo que esto Serán grandes titulares En la prensa No lo sé Pues como bien dijimos Anoche en el directo Tras su documental Sabéis que durante un tiempo Él estuvo bastante Ausente de la prensa Vamos a decir Que no se le tenía En consideración Lo que él tuviera que decir Dejémoslo ahí Pero yo creo Que tal como está La situación ahora mismo Tal como ha cambiado Todo desde entonces Yo entiendo que la prensa Hoy se va a hacer eco De todo esto Veremos si estoy acertada Veremos si me equivoco Mis queridas Sabes Y bueno Nos leo en caja de comentarios Que pensáis acerca Del directo de anoche Es verdad que ya Lo estuvimos comentando Del directo posterior nuestro Pero Que pensáis de todo Lo que se dijo en él Que pensáis de las colaboraciones De los tuiteros Que pensáis De que él Vaya a poner Esos puntos en las IES Acerca de la docuserie Y que pensáis acerca De en general Lo que Antonio David Propone en su canal de Youtube Si me habéis hecho llegar Que os ha gustado el directo Fueron dos horas y pico De directo Como digo Muy interesante En el que tuvieron Al acabar Más de 15.000 visitas O visualizaciones Mejor dicho Y cuando uno mantiene La expectación Atenta Es que lo que está contando Interesa O al menos Llama la atención En fin Mis queridas Sabes No me extenderé más Creo que ha quedado clara La postura de Antonio David Creo que ha quedado claro Lo que él piensa De todo esto Y creo que ha quedado claro Que nos quiere transmitir Que la docuserie No es sino Una sarta de mentiras Al menos bajo su punto de vista Os leo Mis queridas Sabes Que opináis De todo esto Y ya sabéis Un like Si os ha gustado el vídeo Y suscribíos Si no lo hubierais hecho ya Un fuerte abrazo Y hasta pronto Mis queridas Sabes Salad